El mundo de los famosos también está lleno de grandes fortunas, las cuales desean que se mantengan y crezcan apropiadamente. La expareja Gerard Piqué y Shakira son dos de los más ricos entre las celebridades españolas. Ellos han ganado su dinero gracias a sus carreras exitosas en el fútbol y la música, respectivamente. ¿Quién es el más rico? ¿Cómo manejan mejor sus finanzas para mantenerse ricos? Esta es una pregunta que nos lleva al tema principal de este video, ¿Quién es más rico, Piqué o Shakira? ¿Y quién maneja mejor sus finanzas? Aquí analizaremos ambos casos para descubrir quién tiene un mejor control sobre su futuro financiero. Si te interesan estos temas, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estas dos celebridades tienen un envidiable patrimonio financiero, pero ¿quién es más rico entre estas dos figuras? Es difícil decir con certeza quién de los dos es más rico, ya que Piqué y Shakira tienen diferentes fuentes de ingresos, aunque se sabe que Piqué gana mucho dinero como jugador profesional del Fútbol Club Barcelona. Para responder a esta pregunta, debemos analizar cuál de las dos figuras ha acumulado un mayor patrimonio neto. Según Forbes, Piqué es el deportista mejor pagado del mundo, con un patrimonio neto estimado de 40 millones de dólares. Por otro lado, Shakira también se encuentra entre los artistas y su fortuna alcanza los 220 millones de dólares. Esto significa que Shakira es la ganadora en este comparativo económico. Aunque gran parte de sus fortunas provienen de diferentes contratos comerciales y patrocinios, también hay que reconocer que ambos han demostrado un gran talento para manejar sus finanzas. El futbolista Piqué ha utilizado su dinero para invertir en empresas tecnológicas como Olaluz, Olosip y la Liga Sports Ventures. Por su parte, la cantante colombiana ha invertido en la compañía cosmética Beauty Rock, además de ser cofundadora del proyecto educacional Barefoot College of India. Estas inversiones demuestran que ambos saben cómo administrar adecuadamente sus fondos para asegurar un futuro próspero. Sin embargo, aunque Shakira puede ser la persona más rica entre los dos, no significa necesariamente que ella sea la mejor para manejar sus finanzas. De hecho, hay indicios de que el patrimonio neto de Piqué ha crecido significativamente desde que comenzó su carrera profesional. Esto indica que ha hecho buenas inversiones y ha sabido administrar sus recursos financieros con gran eficacia. Además, ambos cuentan con un equipo de asesores financieros para ayudarlos a tomar decisiones inteligentes sobre sus inversiones. Estos expertos ayudan a reducir el riesgo general al invertir dinero y ayudan a maximizar las ganancias potenciales para cada uno. En definitiva, podemos afirmar que Shakira es la persona más rica entre estas dos celebridades. No obstante, ambos han demostrado ser excelentes administradores financieros y han sabido canalizar sus recursos para obtener grandes resultados. Ambos han demostrado ser exitosos en lo que respecta a la gestión financiera, pero debemos destacar el trabajo de Gerard Piqué, quien tendría la ventaja en decisiones financieras. Su patrimonio neto ha crecido significativamente estos últimos años, no tanto por su fama o por su carrera deportiva, sino por sus movimientos inteligentes que al parecer están dando buenos resultados. Aunque Shakira también cuenta con asesores financieros experimentados para ayudarla con sus decisiones financieras, Gerard Piqué se encuentra actualmente en una posición privilegiada cuando se trata de controlar sus finanzas personales. Si bien Piqué parece tener un ojo para los buenos negocios, Shakira destaca por su capacidad para diversificar sus inversiones y maximizar el valor de su patrimonio neto mediante donaciones filantrópicas. En última instancia, ambos son considerados grandes administradores financieros dentro del mundo del entretenimiento. Cuando se trata de administrar el dinero, parece que Shakira tiene una mentalidad más a largo plazo que Piqué. Ambos son famosos por sus carreras exitosas, pero Shakira ha demostrado ser más cuidadosa con su dinero y ha tenido éxito incluso después de su gran éxito. Esto se debe en parte a la forma en que ella ha decidido invertir su dinero, invirtiendo mucho tiempo en estudiar y comprender los mercados, así como desarrollar un plan financiero a largo plazo. En primer lugar, Shakira tiene una perspectiva diferente sobre el manejo financiero. Ella se centra en la acumulación de riqueza a través de inversiones a largo plazo y no busca obtener ganancias inmediatas. Esto significa que ella es capaz de evaluar los riesgos potenciales y tomar decisiones estratégicas que le ayuden a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Esta estrategia le ha permitido construir un patrimonio sólido con el tiempo. En segundo lugar, Shakira es consciente del hecho de que la riqueza no se acumula durante la noche, por lo tanto, ella sabe cómo administrar su dinero para lograr sus objetivos financieros sin arriesgar demasiado capital. Esta mentalidad la ayuda a no caer en el impulso para gastar excesivamente o tomar decisiones financieras irresponsables basadas en emociones sin pensar en las consecuencias a largo plazo. En tercer lugar, Shakira entiende la importancia de mantenerse informada sobre los mercados financieros y está dispuesta a investigar antes de tomar cualquier decisión sobre sus finanzas. Ella también busca consejo experto cuando sea necesario para garantizar que tome las mejores decisiones posibles con respecto a su patrimonio. Por último, siempre busca diversificar sus inversiones para reducir el riesgo asociado con cualquiera de ellas. Por último, además de contar con un buen presupuesto personal, Shakira también se ha aliado con varias marcas internacionales para obtener ingresos adicionales. Esto le permite diversificar sus flujos de ingresos y no depender solamente de los ingresos generados por su carrera musical. Esta estrategia le ha permitido crecer monetariamente aún más, lo que contribuye a su éxito financiero global. A diferencia de Shakira, el futbolista Gerard Piqué ha demostrado excelencia en la administración de su dinero. Desde su asociación con el equipo FC Barcelona, Piqué ha invertido sus ingresos en proactivos bienes raíces y empresas. Esta forma de manejar su dinero le ha permitido acumular una gran cantidad de riqueza a largo plazo. Para empezar, Piqué invirtió en un negocio de bebidas energéticas llamado Kayak Energy. La compañía fue creada en 2012 y ahora es la marca número uno en ventas en España. Él también invirtió en un restaurante callejero llamado Delicatessen. El establecimiento se encuentra ubicado en Barcelona y recibe a miles de visitantes cada mes. Además, Gerard Piqué invirtió grandes sumas de dinero para adquirir varias propiedades inmobiliarias valiosas que le han permitido obtener ingresos pasivos regulares. Shakira, por otro lado, tiene fama por ser un ícono global de la música, pero carece de la misma habilidad financiera que su expareja. Si bien es cierto que ha amasado un considerable patrimonio neto gracias a los beneficios generados por sus giras mundiales y producciones musicales exitosas, no se puede decir lo mismo cuando se trata del manejo activo y estratégico del dinero al que Piqué parece tener acceso. De hecho, los problemas financieros han sido comunes para Shakira desde hace muchos años. La cantante colombiana debió pagar millones de dólares en impuestos a las autoridades españolas después de ser acusada de fraude fiscal. Esta situación le costó mucho dinero y tiempo precioso invertido en litigios legales complicados para resolver el caso. Como resultado, Shakira no tuvo la misma libertad financiera como la tuvo Piqué para invertir inteligentemente en sus ganancias durante este período. Con prudentes inversiones bien planificadas y sistemáticamente gestionadas por profesionales calificados, este futbolista español ha logrado acumular fondos significativamente mayores que los generados por la cantante colombiana durante el mismo período. Gracias a su estilo conservador y responsable al administrar el dinero, Gerard Piqué disfruta ahora del fruto de sus inversiones inteligentes y rentables. En resumen, aunque los dos han hecho grandes inversiones, tienen sus diferencias en su estilo de vida. Piqué se ha centrado principalmente en construir un imperio empresarial mientras que Shakira ha generado su riqueza a través de la música y el espectáculo. Independientemente de quién sea el más exitoso, ambos han demostrado que con esfuerzo y dedicación es posible alcanzar grandes cosas. En estos momentos, Piqué se encuentra en una mejor posición financiera debido a su estilo de vida más austero. Shakira, por otro lado, tiene un estilo de vida más ostentoso y ha tenido que hacer frente a algunos problemas financieros en el pasado. Si quieres encontrar formas creativas para manejar tus finanzas y forjar tu propio camino hacia la riqueza, echa un vistazo a los videos de nuestro canal para aprender más. No dudes en empezar a crear tu futuro hoy. Cuéntanos, ¿quién crees que tiene más éxito financiero entre Shakira y Piqué? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este video, antes de irte no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Un saludo y hasta el próximo video.